Hola, pues aquí tienes un café transformado en un super café saludable y por lo que he echado y además que está bastante rico aumenta sus propiedades o las tiene, no es que las aumente, puede ser que las tenga ya porque dudo que esas propiedades del café que se dice que tiene otro tipo de propiedades o que las tenga porque son hidrocarburos quemados. Entonces a lo mejor una cosa es el grano de café como el que está aquí, café verde, crudo y al café tostado. Y encima si es un café que es ecológico que le echa la cascarilla que es tóxica normalmente, que está hecho con leche de vaca no ecológica y encima tiene la caseína que ya de por sí puede ser cancerígena, que encima tiene la lactosa y que encima le echa azúcar blanca. Entonces yo no sé si puede ser café ese sano o no, lo mismo si habría que saber si esos estudios científicos son del café tostado y esos son del café ya con la leche y el azúcar. Bien, ¿qué tiene este café? Este café, primeramente ¿qué no tiene? Porque muchas veces antes de tomar para la salud, mi punto de vista es ¿qué tengo que quitar? Entonces ¿qué no tiene? No tiene leche, no tiene azúcar y no tiene un café de pulsión normal, tiene un café de pulsión ecológica. Y ahora, ¿qué tiene? Pues tiene café de pulsión ecológica, tiene leche de avena ecológico también, igualmente el té verde y tiene concochaga y tiene mantequilla. En este caso no es ecológica porque el supermercado donde estoy me muevo en bicicleta y ya hay otro un poco más lejos donde vende la mantequilla, pero prácticamente siempre lo tomo. Si lo tomo con mantequilla no tomo mucho café, tiene que ser un momento porque puedo ser un poco sensible y ese día, bueno, es porque entro, quiero entrar en autofagia y quería tomar algo. Entonces este café es una ventaja también que no tiene, ahora voy a decir las propiedades, ¿vale? Bien, es, puede ser por sus propiedades y antioxidantes rejuvenecedores porque activa la vía nrf2 por el té verde. También nuestros propios antioxidantes internos que son mucho más importantes, mucho más potentes, activa la superóxido de mutasa, la catalasa, el glutatión, ¿eh? Y eso lo puede hacer la vía nrf2 y lo hace el té verde. Creo que concretamente lo hace la galatoepigalocatequina del té verde, que por cierto el té macha tiene bastante más cantidad de antioxidantes. Bien, después tiene la PQQ del té verde, tiene la quercetina antiviral, antiinflamatoria, para alergia al té verde. Bueno, el té verde es que es la caña, pero no aconsejo tampoco tomarla todos los días porque puede ser un poco tóxico para personas, sobre todo si tienes el hígado delicado. Bien, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Entonces después se une la potencia del hongo chaga, que tiene melanina, tiene un 30% del ADN más parecido al ser humano, que es de las plantas. Tiene la melanina, que bueno, puede servir como síntesis, lo que habla un médico oftalmólogo mexicano, que habla de la fotosíntesis humana. Tiene beta-glutano, que actúan aquí como anticancerígenos y antivirales, o sea, para este tema ambiente vírico, es bestial, ¿vale? Después, después hago cipo de la mosquita. Después también, no hace falta, no hace falta que le eche té verde, pues está, ya tiene bastantes propiedades. Pero también, también lo bueno es que al echarle el hongo chaga, no solo que, no es que fastidie el sabor, sino que es que le potencia el sabor del café. Y puedes echarle menos café, ¿vale? Claro, lo que pasa es que si lo hacen con el té verde, puede ayudar por su aminoacido de letianina a prolongar, por sus ondas alfa que da al cerebro, prolongar la cafeína. Y encima, no provoca ese pico de glucemia y no actúa de la misma manera con la insulina. No puede tener un poquito por la leche de avena, bajamos muy poco. Incluso, podría bajar, incluso, lo puede tomar todo el mundo, puede tomar café, pero, por ejemplo, si te estás tomando medicamentos para la diabetes, puedes bajar un poco, más que nada, por el hongo chaga. Así que, ten en cuenta esto, pregúntale al médico, que sea, porque a un profesional que sepa de esto, digo lo que sea, porque muchas veces los médicos no saben que es el hongo chaga, ¿sabes? Entonces, puedes bajar el azúcar y por el ácido clorogénico, sobre todo si lo haces con té verde, ¿vale? O sea, el té, el hongo chaga, nos dice B, echa poco porque, bueno, ya amaina un poco el viento. Total, tenemos aquí un superalimento en el café que puedes tomar, yo no te diría todos los días, yo creo que es bueno descansar porque son superalimentos potentes como el té verde o el hongo chaga. A lo mejor, venga, voy a estar tomando unos días y ya está. Es como el ajo o la cebolla. Hay personas que aconsejan que no se tome, a no ser que se tenga enfermedades porque son medicamentos, ¿vale? Entonces, sentir, no tomar las cosas por costumbre, ¿sabes? Sentirlo. Podría extenderme un poquito más en sus propiedades. Entonces, por ejemplo, el té verde actúa sobre la metilación, es alucinante, sobre la metilación. O sea, el té verde actúa sobre el epigenoma, está actuando sobre el epigenoma. Limpia grupos metilos que hacen que quizás no se lea ciertos genes sanos. Es un poco un nuevo paradigma dentro de la genética, más que nada de la epigenética. En fin, aquí tenemos un té, un café rejuvenecedor, antioxidante, antiinflamatorio, 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 antibacteriano, antibidal, y que estimula nuestros antioxidantes internos. Pero no aconsejo que tampoco lo tomeis todos los días, ¿vale? Y tampoco aconsejaría que tomeis todos los días el café, ¿sabe? Y mucho menos con leche de vaca y con azúcar. Y la mantequilla, eso, que sea ecológica, porque ahí en la grasa se puede adherir más lo que es la... Lo que es el... puede ser el misofato, herbicidas, pesticidas y todo este tema. Pues fijaros que es fácil. Y es muy fácil. Es que no tiene que hacer algo, simplemente echarle... Aquí tengo los granos de café. ¿Eh? Ahí están. Los granos de café. Que, bueno, el envase aconseja que lo echen 10 horas y después te tomas el líquido, ¿sabe? Pero bueno, el que compráis, si queréis hacerlo con café verde, pues mucho mejor. No sea, igual que el otro, pero es también estimulante y tiene un montón de propiedades. ¿Vale? Para mí las propiedades del café estarían ahí. Los estudios científicos no sé si son verdad, porque hay mucho dinero. Porque el café es un instante la primera o tercera bebida más del mundo. Leí una vez, creo que era la primera o la tercera. Hay mucho dinero. Entonces, no sé si se refiere al café verde o al café tostado. Bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario que sea, pues me lo podéis hacer. Y me gustaría que compartierais, porque yo creo que esto es dar salud. Simplemente con una persona que sepa que echarle un poco de hongos chaga al café y echarle mantequilla en vez de azúcar puede beneficiar mucho la salud. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Así que comparte si te apetece. Adiós.